hola muy buenas a todos soy xavier foster y estamos en el nuevo road por así decirlo el road to 200 mk que empezamos desde 5 millones teniendo en cuenta que en el timador tenía muchas camas y que dije que si había una buena oferta usaría esas camas para hacer compraventa y eso no entonces de he tenido que tirar de esas camas porque me vendían como veis aquí 77 mil colichas a 12,5 millones de camas pero claro yo no disponía de esas camas en el osa pero si en el timador entonces cogí esas camas 12,5 millones y como veis el beneficio bueno dos guijarros son míos que he sacado con el con el osa y con el ocra tenía mil colichas y pues los he sacado también el beneficio sería de 16 millones lo que saque de aquí 12,5 millones volverán al timador para aquí seguir con los cinco que empezamos pero claro no podía dejar pasar una oferta así en algo que me va a generar camas porque también quiero hacer sorteos para vosotros sorteos para los miembros del canal y claro no puedo dejar pasar una oportunidad así pero para no alterar estas camas que tenemos aquí los 12,5 millones volverán al timador y yo me quedaré los 3,5 de beneficio es lo que seguiremos en la serie vale tenía que aprovechar la oportunidad en plan no podía dejar de pasar una oportunidad en la que me iba a generar 3 millones de camas aquí tenemos las camas del nebuloso lo compré a 9 millones compré un nebuloso 9 millones y lo vendí a 10 con 3 los 9 millones volvieron al timador y aquí pues estas camas ya las pasamos para la derecha porque es 1,3 millones de beneficio que se ha gasto de algo de compraventa como veis me había gastado unas 400.000 camas porque he ido comprando cosas he ido comprando pues un montón de cosas en general a ver os enseño que esto está vacío bueno aquí realmente tenemos los cofres que he ido sacando de sueños pero vamos a pasar todos los recursos que veis aquí que justamente están todas las casillas llenas por lo que veo 31 millones pone de precio medio bueno en general como veis hay zonas de cosas de betel que he matado percos por ahí bueno hay una cola de betel a carna tenemos también recursos de la zona de solar tenemos dos sesos un par de rosas porque abrí unos cofres random que tenía por ahí esto lo saqué de sueños de alguien que me invitó por eso abrí el cofre y me salió una runa está maravillosa así que perfecto tenemos cosas de la zona menos cosas de la zona de dientinea ya que este este fin de semana pasado hubo el dungue on rusher y bueno tenemos que aceptar también los logros que hicimos bueno un poco de drop de selocalipsis de la zona de servidumbre bueno en general tenemos un poco drop variado porque yo voy a dropear un poco por todas las zonas en general también hay recursos de la zona de opsi que tengo un poco por aquí no son muy caros pero bueno los tenía porque los recogí de perco y pues ahí están vamos a aceptar los logros también que como veis aquí pues sacaremos 20 dentaduras y 20 escamas de torquelonia más las escamas que nos va a generar esto y creo que subiremos de omega ahí está omega 99 volvemos aquí pasamos todo para juntarlo y vamos a hacerlo de siempre iremos al mercadillo lo pondremos a vender todo y con la calculadora pues iremos sumando a ver cuando sacamos la runa tendré que ir al mercadillo de runas lo demás creo que todo es absolutamente todo recursos así que bueno voy al mercadillo lo coloco todo porque ya sabéis que el precio medio nunca hay que fiarse porque hay cosas que aquí te pone que valen una cosa y realmente no valen eso ni mucho menos a veces vale mucho más o a veces vale mucho menos o a veces vale lo que toca en plan no siempre pero bueno vamos a ver cómo nos ha ido esta primera semana de roat tu 200 mk vale ya estoy en el mercadillo deciros que pues añado el millón 300 mil camas del beneficio de la compra venta del nebuloso los logros ahora no me acuerdo cuánto eran pero bueno cada logro me daba 40.000 camas así que vamos a sumar 160.000 aproximadamente de los cuatro logros que he aceptado porque 40.000 80.000 120.000 160.000 aproximado creo que daba un poco más de eso pero bueno no me acuerdo exactamente así que por ahora llevamos este beneficio limpio vamos a ver cuando ponga vender todo esto he mirado de fabricar objetos pero la receta era casi lo mismo y encima me tenía que gastar runas para para maquinar el objeto y yo mira pongo a vender mejor los recursos porque es que igualmente me voy a llevar el mismo beneficio así que no pasa absolutamente nada bueno como siempre os dejo un momentito porque tengo que poner muchas cosas y no quieren hacer el vídeo muy largo lo ponemos todo a vender y volvemos pues cuando estén todas las cosas en venta y comentamos un poquito cómo va esta primera semana del roat tu 200 mk bueno se me había olvidado enseñaros que no había nada en venta pero bueno siempre lo tengo en cuenta en plan siempre quito todo lo de menta y además veis que el precio que yo tenía de precio medio eran 33 millones sin contar que las 30 remolinos pues no lo pongo a vender porque lo uso yo y estas cosas pues me han quedado aquí un poco sueltas pero bueno 32 millones de precio medio básicamente lo mismo que yo tenía he puesto lotes de hijarros de 10 lotes de hijarros de 1 no sé en general he puesto todo pues como veis hay cosas muy caras los hijarros para hay un montón bigotes de riluro servidumbre y luego hay cosas pues muy baratas pero que todo suma es decir yo lo pongo a vender todo porque todas camas son bienvenidas sea para pagar impuestos porque tengo que comprar pócimas panes muchas cosas hay que hacer así que yo lo pongo a vender absolutamente todo el beneficio serían 32 millones lo voy a sumar aquí 32 millones 18 mil 983 camas esto es lo que sacaríamos vale si yo ahora le doy aquí a igual tendríamos 33 millones 478 mil 983 camas a esto hay que restarle 12 millones 500 mil camas de las colichas que compré tu bien teniendo que usar las camas del timador que como dije al principio si había una muy buena oferta usaría esas camas la hubo así que restamos esto 20 millones 978 mil 983 camas es lo que sacaría de beneficio positivo en la primera semana del road to 100 mk que si le sumamos las camas que tenemos actualmente después de haber aceptado logros y estas cosas serían un total de 26 millones 207 mil 857 camas es decir en la primera semana después de haber empezado el reto hemos generado 21 millones de camas teniendo en cuenta que he tirado de las camas del timador lo digo lo reconozco y lo cuento pero claro tengo que aprovechar estas cosas porque es que si no se me va a hacer eterno tengo que pensar que a final de este mes empiezo la universidad no tiene no tendré tanto tiempo para jugar entonces pues de alguna forma tengo que hacer que los vídeos pues sean más divertidos en cuanto a que veáis que he conseguido muchas cosas ahora como ya tendré 26 millones ya siempre podéis usar 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 las camas de losa las del timador se quedan para sorteos para los miembros del canal que ya somos 21 miembros del canal muchas gracias a todos por por el apoyo económico en este caso que me estáis dando y bueno deciros que pues esta primera semana 26 millones yo creo que está muy bien los guijarros brasa creo que actualmente están bastante caros yo ya os digo la oferta que compré que eran 77 mil colichas lo podemos hacer aquí ahora mismo mira todos lo enseño yo compré 77 bueno me gasté 12 millones lo escribo en el teclado 12 millones 500 mil camas y compré 77 mil colichas lo que serían 77 pergaminos de colichas no cada uno me costó 162 mil 337 camas yo los estoy vendiendo a dos en este caso la unidad sería 227 mil 999,7 camas así que estoy sacando casi 60 mil camas por guijarro en este caso y en los que he puesto del lote de uno 37 mil camas por guijarro de ahí está el beneficio que voy a sacar con esta venta por eso tiré de las camas del timador porque era absolutamente necesario creo hacerlo y bueno deciros que de sueños infinitos vamos por la planta os lo enseño rápido total ya que estamos en el vídeo aprovechamos voy por la planta 272 y tengo estas salas no sé si hoy habrá directo es decir este vídeo lo subiré a las 7 y a lo mejor a las 10 hago directo también de sueños infinitos hoy mismo por si alguien quiere verlo si no el directo lo haría lo haría mañana mañana no habría vídeo mañana habría directo segurísimo en teoría si todo si todo va bien y tengo tiempo y no tengo nada que hacer por mi por mi casa o que me vaya con mi familia algún sitio mañana sí que habría directo así que bueno espero que el primer episodio del ratucción mk os haya gustado os haya parecido entretenido tengo que ponerme a buscar los cofres es algo que tengo pendiente pero algo que también me da mucha pereza y lo haré algún día pues que que me aburra bastante sinceramente no sé si hacerlos en directo así mientras voy hablando con vosotros y me entretengo un rato con vosotros no lo sé ya veremos como como lo hago también deciros que a partir de mañana voy a empezar a subir o hacer en directo bastantes vídeos de pvm tengo muchos logros que sacar por ejemplo si pongo aquí ballena para que me salga la mazmorra de ballena ni la he pasado bueno a ver vamos a escribir proto zorro mejor para que nos salgan todos los logros como veis no he hecho ninguno en plan aún tengo pendiente de reclamar todas estas recompensas y no sé si voy a pasar ballena bárbaro ballena score lo que sea pero bueno score no da no da las los núcleos pero tengo muchos logros que hacer a partir de mañana me pondré con eso a tope y espero que el lunes que viene el episodio sea mejor que el de hoy y por qué no soñar y sacar más de 30 millones de camas en una semana porque ya os digo voy a hacer muchos logros voy a sacar muchos recursos que tengo pendientes voy a seguir haciendo compra venta porque me está funcionando bastante bien sin poner el típico mensaje de revendedoron simplemente yo haciendo ofertas a la gente o poniendo que compro colichas pero sin poner eso de revendedoron vale si no es que no no sé no me gusta hacerlo de esta forma a mí me gusta más hacer las ofertas directamente si alguien la acepta que la acepte si no pues no y bueno tampoco quería enrollarme mucho más en este primer episodio a partir de ahora pues esperar a que se empiecen a vender todas 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 estas cosas que hemos puesto aquí espero que apoyéis esta nueva iniciativa ya hicimos un ratón 100 mk creo que un ratón 200 mk es mucho más complicado pero bueno supongo que también cuando lleguemos a los 200 millones de camas haré otro sorteo para vosotros grandecito de estos que os gustan también para los miembros del canal que se lo merecen por el apoyo económico que que me están dando realmente y ahora simplemente por esperar que esto se venda los 12,5 primeros millones ya os digo se destinarán de nuevo ultimador y todo lo demás me lo voy a quedar yo como beneficio de este primer episodio para seguir adelante en esta serie quiero volver también a romper objetos ya veremos lo que vamos haciendo tengo muchas ideas pensadas si vosotros tenéis alguna idea también la podéis dejar en los comentarios que yo siempre os leo aunque no conteste siempre os leo y bueno podéis dejar un buen like si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo